Bienvenidos a un nuevo episodio de Megaprojects. En esta ocasión volvemos a lanzarnos a las frías aguas del Atlántico para conocer los detalles de uno de los barcos más sorprendentes en la historia de la navegación marina. ¡Arranquemos! Hablamos de un barco que en su día fue la envidia del mundo. Un Leviatán, una reluciente bestia marina yendo y viniendo, atravesando el Atlántico a una velocidad récord. Una velocidad que aún hoy ostenta el récord 51 años después de haber navegado por última vez. El SS United States fue el orgullo de toda una nación que se hizo a la mar en 1951. Fue toda una joya que se inspiró en los clásicos transatlánticos británicos Queen Mary y Queen Elizabeth, dos míticos barcos que visitaron las costas norteamericanas con frecuencia durante la Segunda Guerra Mundial y que ayudaron a transportar a muchos miles de hombres hasta la épica lucha por la liberación de Europa. Mis queridos amigos de Megaprojects, la historia del SS United States es al mismo tiempo corta y a la vez larga. Aunque solamente permaneciera en el mar 17 años, durante los últimos 51 ha pasado por una serie de lugares y propietarios diferentes, de tal modo que a menudo ha estado o bien a punto de regresar al mar o bien a punto de ser desguazado definitivamente. En la actualidad, este legendario transatlántico americano se encuentra junto al muelle 82 del río Delaware, en Filadelfia, con su pintura desconchada y su esqueleto oxidándose lentamente. Es, por así decirlo, un auténtico icono de la pujanza de Estados Unidos que se niega a desaparecer. Queridos amigos, amigas, la historia de este barco comienza hace más de un siglo con un hombre llamado William Francis Gibbs, un tipo desilusionado y hasta cierto punto frustrado con la vida que tenía como oficio ser abogado inmobiliario, algo que le llevó a dejar el derecho en 1916 para centrarse en su auténtico sueño, construir el barco más rápido del mundo. El hecho de que no tuviera apenas experiencia en este campo no pareció desanimarle lo más mínimo y de hecho su entusiasmo logró captar la atención del mismísimo JP Morgan Jr., uno de los directores de la Marina Mercante Internacional, una de las mayores corporaciones de transporte marítimo de aquel momento. Buenas noticias para el bueno de Gibbs. JP Morgan Jr. aceptó financiar este ambicioso proyecto. Sin embargo, la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial hizo fracasar esta empresa, ya que la guerra no tardó en echarse para atrás. A pesar de ello, y aunque la guerra echó por tierra su ambición de construir su propio barco desde cero, le proporcionó la mejor alternativa. El SS Waterland Alemán, un transatlántico de 54.282 toneladas brutas, había llegado a Nueva York poco antes de estallar la guerra. Y teniendo en cuenta el dominio que la Armada Británica tenía sobre los mares en aquella época, se consideró que no era seguro un viaje de vuelta. Poco después, en 1917, el barco fue confiscado por el gobierno estadounidense. Primero fue rebotizado con el nombre de USS Waterland y luego, por recomendación del presidente Woodrow Wilson, se cambió de nuevo por USS Leviathan. Pero puede que te estés preguntando… ¿Qué demonios tiene que ver todo esto con Gibbs? Bueno, atividad quién estuvo a cargo de la renovación. Exacto. Tras la guerra, en 1922, Gibbs y su hermano formaron una compañía, la Gibbs & Cox y comenzaron a trabajar en el diseño de sus propios barcos. Esta colaboración culminó con el SS America, que fue votado el 31 de agosto del 39, un día antes de que Hitler comenzara a arrasar Polonia. Los veloces transatlánticos que Gibbs había imaginado ahora ya no eran necesarios, pero a medida que avanzaba la guerra y los submarinos comenzaban a infligir terribles daños a la marina mercante, este antiguo abogado reconvertido en lobo marino reorientó sus esfuerzos hacia el diseño de un buque que pudiera construirse rápida y eficazmente. ¿El resultado? Los Liberty Ships. Los conocéis porque ya hicimos un vídeo dedicado exclusivamente a ellos, así que no entraré en más detalles, excepto para recordarte que si no has visto el vídeo aún estás a tiempo. Los barcos de la clase Liberty son uno de los grandes protagonistas olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Habitualmente su papel es pasado por alto, pero sin ellos quizás el rumbo de la guerra hubiera sido otro. Con el triunfante final de la guerra y su credibilidad por las nubes tras el éxito cosechado precisamente por los Liberty Ships, por fin había llegado el momento tan esperado. El momento para llevar a cabo aquello que Gibbs había descrito durante mucho tiempo como EL GRAN BARCO. Su fama, los recursos logrados y la rápida industrialización en muchos sectores de los Estados Unidos significaba que las estrellas se habían alineado y era una especie de ahora o nunca para el bueno de William Francis Gibbs. Y es que, tal y como os hemos mencionado al principio de este vídeo, los estadounidenses se sentían fascinados por los grandes y regios transatlánticos británicos que a menudo visitaban sus puertos. Y quizás sea justo decir que es muy probable que la creciente confianza que había llegado con la victoria llevó a muchos a preguntarse por qué diantres los Estados Unidos no tenían uno parecido. Pues bien, el SS América era un barco glorioso, pero no llegaba a ser ni muchísimo menos el mejor del mundo y además necesitaba un compañero de viaje. Pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta sobre la construcción del SS United States es que en la fabricación de esta superestructura se utilizó la mayor cantidad de aluminio jamás empleada hasta entonces en cualquier otro proyecto, ya fuera en el mar o en la tierra. Esto no sólo hacía que el barco fuera mucho más ligero que si se hubiera construido con madera, no digamos ya con acero o con hierro forjado, sino que además hacía mucho menos probable que le ocurriera el mismo tipo de desastre que sufrió el SS Normandie, un transatlántico francés que se incendió en el puerto de Nueva York y se hundió en 1942. Un recuerdo visual que parecía estar grabado en la mente de muchos de los expertos que participaron en las deliberaciones sobre el diseño. De hecho, no sólo la superestructura no era de madera, sino que prácticamente todas las partes del barco, incluidos los accesorios, las partes decorativas y las superficies interiores eran de vidrio, aluminio u otro tipo de metales. Sólo se permitieron los pianos de cola, hechos obviamente de una madera especial resistente al fuego y después de una demostración en la que se rociaron con gasolina y no se incendiaron. Por lo demás, la única madera que se permitió a bordo del SS United States fue la de las tablas de cortar en la cocina. Luego, para cumplir con las directrices de la Marina de los Estados Unidos, el barco debía de estar muy compartimentado, lo que en teoría significaba que sería más seguro en caso de un accidente en el mar. Así, por este motivo, el casco, en su mayor parte prefabricado, acabaría compuesto por 183.000 secciones diferentes. Por último, el gobierno de Estados Unidos había aceptado subvencionar dos tercios del coste de la construcción con una condición, que se utilizara como transportador de tropas en caso de guerra. De esta forma, el navío tenía que poder convertirse en tan sólo 48 horas en un barco capaz de transportar a 14.000 soldados. Alguno podría pensar que si la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar, en qué diantre se estaban pensando los Estados Unidos. La respuesta es que cuando se puso en marcha la construcción del barco, las tropas estadounidenses ya volvían a desplegarse una vez más en el extranjero. ¿Esta vez dónde? Exacto, en Corea. La quilla del SS United States se instaló el 8 de febrero del 50 en el astillero Newport News Shipbuilding y el muelle Dry Dock Company, convirtiéndose así en el primer transatlántico construido en dique seco con la ayuda de 3.100 trabajadores. En poco más de 2 años y 3 meses, el inmenso buque estaba listo para echarse a la mar. Y no hablamos de cualquier barco precisamente. Este buque venía equipado con un catálogo de innovaciones tan grande que lo convertirían en uno de los barcos no bélicos tecnológicamente más avanzados de todo el planeta. Su construcción costó 78 millones de dólares, que ojo, hoy en dólares actuales serían unos 780 millones. Venía con 4 hélices, dos de 4 palas y dos de 5, que habían sido diseñadas por cierto por la pionera ingeniera Elaine Kaplan. Recordemos, amigos, que estamos hablando de los años 50, una época en la que era un logro para las mujeres abrirse camino en el mundo laboral y, todavía más, llegar a diseñar las hélices que serían fundamentales para que el barco batiera el récord de velocidad. Cada hélice estaba hecha de bronce al manganeso y pesaba nada menos que 27.215 kilogramos. Luego, en la cubierta del barco había cuatro mástiles llamados postes de carga, cada uno con dos plumas que actuaban como grúas y permitían a la tripulación cargar y descargar más rápido de lo que nunca se había hecho. En total, el barco podía transportar 4.190 metros cúbicos de carga, el equivalente a 37 semirremolques modernos. Asimismo, las dos gigantescas e icónicas chimeneas eran las más altas que se habían instalado jamás en un barco. Con 19,8 metros de altura, equivalían a un edificio de 6 plantas y contaban con alas situadas en la parte trasera, diseñadas para que no llegara el humo a los pasajeros de las cubiertas inferiores. Si os fijáis bien, veréis que están ligeramente inclinadas hacia atrás, lo que se dice daba al barco una sensación de movimiento, incluso cuando estaba anclado. También son asimétricas, siendo el embudo de atrás ligeramente más pequeño. Y para rizar el rizo, incluso se tomaron la molestia de calcular el porcentaje exacto necesario de pintura roja, blanca y azul, los brillantes colores de la bandera americana. Por si estás interesado, el embudo de prueba era 75% rojo, 10% blanco y 15% azul, mientras que el de popa era 70,8% rojo, 11,7% blanco y 17,5% azul. Como era de esperar, con la creciente preocupación por la seguridad, se instalaron suficientes botes salvavidas para todo el mundo, lo que contribuyó a que el barco fuera calificado como el más seguro jamás construido. Los 24 botes salvavidas y las pequeñas balsas adicionales podían albergar a 4.060 personas. Mil más que la capacidad total que tenía el barco. Casualmente, uno de los principales inversores de la United States Lines, que había financiado en parte el barco, era Vincent Astor, hijo de J.J. Astor, quien había perdido la vida con el hundimiento del Titanic. Estaba claro que no se iba a correr el más mínimo riesgo de que se pudiera repetir el trágico accidente. Bien, el barco medía 302 metros de eslora, más o menos la altura del edificio Chrysler de Nueva York. Su manga, su anchura, era de 30,9 metros y su calado, la altura desde la línea de flotación hasta la quilla, era de 9 metros y medio. Pesaba 53.330 toneladas. Es decir, el doble que la estatua de la libertad. Pero hablemos de la velocidad, ya que suele ser lo primero que se menciona cuando se habla del SS United States. Amigos de Megaprojects, este buque contaba con cuatro turbinas de vapor de doble reducción Westinghouse y ocho calderas Babcock & Wilcox, que producían la fenomenal potencia de 240.000 caballos y que empujaban el barco a una velocidad de 35 nudos, 70,9 kilómetros hora, lo que significaba que podía superar a muchos de los acorazados de la época. Incluso se rumoreaba que al intentarlo, este barco podría llegar a alcanzar los 44 nudos, unos 81 kilómetros hora. Pero, esto nunca se llegó a comprobar. Como te puedes imaginar, con una potencia así, este barco comenzó su vida a una velocidad trepidante. El 3 de julio de 1952, el SS United States zarpó del puerto de Nueva York y puso rumbo al este. Al timón estaba nada más y nada menos que el comodoro Harry Manning, una conocida celebridad que en su momento había servido como piloto de Amelia Earhart, una célebre aviadora estadounidense conocida por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Eso sí, los responsables de la botadura del barco habían tenido cuidado de no dejar que se hablara demasiado sobre un posible récord de la velocidad en la travesía del Atlántico. ¿Por qué? Pues por lo que pudiera pasar. El primer día, el barco se encontró con todo un banco de niebla. Pero una vez despejado, el comodoro Manning ordenó que las máquinas se pusieran a plena potencia y el SS United States se pusiera a toda marcha, haciendo rugir sus motores. Llegó a Gran Bretaña 3 días, 10 horas y 40 minutos después de salir de Nueva York, destrozando el récord de velocidad transatlántica en más de 10 horas. A la vuelta, batió el récord de viaje hacia el oeste con un tiempo de 3 días, 12 horas y 12 minutos a una velocidad media de 34,51 nudos, que serían algo así como unos 64 kilómetros por hora, por lo que se le galardonó con la banda azul. Fueron días vertiginosos para el SS United States, mientras se propulsaba de un lado al otro del océano Atlántico. Sus 23 salas comunes, 395 camarotes y 14 suites de primera clase iban habitualmente llenos. Además, los que estaban en cubierta podían disfrutar de juegos como el tejo o el tenis con grandes deflectores de aire que proporcionaban un entorno cómodo y agradable para relajarse en alta mar. En poco tiempo, y hablamos de una época en la que los barcos eran muy importantes, fue considerado como el buque insignia de los Estados Unidos y logró atraer a pasajeros de todo el mundo como Bob Hope, la princesa Gracia de Mónaco, Salvador Dalí, Rita Hayworth, Harry Truman, John Wayne, los duques de Windsor o Duke Ellington. En el año 1963 viajó a bordo otra distinguida pasajera. Llevaba vigilancia especial las 24 horas y tenía casi 500 años de existencia. Este precioso cargamento no era otro que el famoso cuadro de la Gioconda, que sí, cruzó el Atlántico para ser expuesta en galerías de arte en Washington y Nueva York. Sí, mis queridos amigos de Megaprojects, Monalisa viajó a los Estados Unidos y regresó a París a bordo del SS United States. Ocupó nada menos que tres suites de primera y llegó sana y salva a Francia. El barco también se utilizó como plató de cine en nada menos que tres películas. En 1955, Los Caballeros se casan con Las Morenas, una secuela de Los Caballeros Las Prefieren Rubias, en 1962 en Bombo a Jazz de Walt Disney, que al parecer era su transatlántico favorito, y en 1966 en Munster Vete a Casa. Además, ha hecho muchos cameos en muchas otras películas como West Side Story o Sabrina. Estos fueron los gloriosos días de vino y rosas, pero, por desgracia, no duraron mucho. Amigos, con el comienzo de la década de los 60, el papel de los transatlánticos comenzó a estar amenazado. La aparición de los vuelos internacionales de la Pan Am en el 58 representó una competencia directa. Y aunque el número de pasajeros a bordo del SS United States siguió siendo alto durante los meses de verano, lo cierto es que empezó a descender rápidamente. Por supuesto, a medida que avanzaba la década, las cosas fueron empeorando. La popularidad del transporte aéreo, que no fue ni mucho menos una nube de verano, y el aumento del coste del petróleo hizo que los beneficios obtenidos por el SS United States, con un número cada vez menor de pasajeros, se convirtiera en pérdidas importantes. En el 69, el barco, que había sido la envidia del mundo entero desde que apareciera a principios de la década de los años 50, fue retirado del servicio. Durante las siguientes décadas, el barco fue de dueño en dueño mientras descansaba pacientemente en Norfolk, Virginia. Se habló de la posibilidad de utilizarlo como un casino que estaría amarrado en la costa de Atlantic City, pero finalmente se vendió por solo 5 millones de dólares, unos 33 millones y medio de hoy en día, a una empresa que quiera utilizar el barco para un formato de crucero a tiempo compartido. Pero de este plan también acabó fracasando. En 1984, para pagar a los acreedores, se subastaron gran parte de los enseres e inmobiliario y el propio barco se vendió de nuevo, esta vez por 2,6 millones de dólares a una familia naviera turca. Fue remolcado a Turquía y luego a Ucrania, donde se desmanteló gran parte de lo que permanecía en su interior. No está claro lo que ocurrió después de este momento, pero el barco fue remolcado de vuelta a Estados Unidos en 1996, donde fue atracado en el sur de Filadelfia. Una vez allí, la propiedad pasó a manos de Eduard Cantor y luego a la compañía Norwegian Cruise Line, que volvió a hacer mucho ruido sobre la renovación del buque. Pero, una vez más, ya sabéis, mucho ruido y pocas nueces. No se consiguió nada y en 2010, NCL estaba considerando el desguace del barco cuanto antes, para no tener que seguir pagando los 800.000 dólares anuales que costaba mantenerlo a flote. En el último momento, en 2011, la SS, United States Conservancy, una organización que desea fervientemente conservar el barco como monumento histórico, consiguió comprarlo por 3 millones de dólares. Pero, ¿dónde iría a parar? Sabrá jamás las opciones de Nueva York, Miami o dejarlo donde estaba. Pero aunque el barco se había convertido en un monumento emblemático de Filadelfia, un estudio de viabilidad concluyó finalmente que esta ciudad no era adecuada. En cualquier caso, lo cierto es que durante los últimos 5 o 6 años se ha avanzado muy poco, y de hecho, el gran barco ha estado de nuevo, en varias ocasiones, a punto de acabar en el desguace. El coste del amarre y del mantenimiento, que ascienden a unos 60.000 dólares al mes, ha resultado ser un gran obstáculo para su conservación. Pero, milagrosamente, el SS United States ha sobrevivido gracias a filántropos adinerados, algunos de los cuales han permanecido en el anonimato. Amigos, parece que la nación norteamericana no está segura de qué hacer exactamente con este barco que forma parte de su historia, pero lo que es seguro es que no está dispuesta a dejarlo marchar todavía. Pues bien, según un estudio realizado hace unos pocos años, el coste total de devolver el barco al mar rondaría los 1.000 millones de dólares, así que esta opción parece descartada. En marzo de 2020, RX Realty anunció sus intenciones de convertirlo en un espacio cultural y de hostelería de 56.740 metros cuadrados. Pero, a estas alturas, no es ni la primera ni la segunda vez que oiremos algo parecido. Sólo el tiempo dirá si estas intenciones terminan convirtiéndose en algo concreto o no. El destino de este buque histórico está todavía en el aire. Es muy poco probable que vuelva a navegar, pero todavía hay esperanza de que pueda tener una segunda vida. A nivel personal, espero que así sea, porque este fue un barco innovador a muchos niveles. Fue el más rápido, el más seguro y el más cómodo. Simple y llanamente podemos decir que lo tenía absolutamente todo, y sigue siendo uno de los últimos de su clase en el mundo. Una bella reliquia de una época pasada, una época en la que se podía viajar más despacio pero disfrutando de la brisa marina durante días mientras se jugaba al tenis o se paseaba por la cubierta. Aquellos tiempos en los que los pasajeros se delictaban con las extravagantes experiencias gastronómicas que se ofrecían en el restaurante. Se podría aseverar que fue el final de la edad de oro de los viajes, ¿no os parece? Pero llegamos a este punto turno para ti. La gran pregunta es ¿Te gustaría recrear uno de esos viajes clásicos de varios días por el Atlántico a bordo de esta joya de la historia de la marina? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una experiencia así? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Ya lo sabes, si este vídeo te ha resultado interesante no olvides darle al botón de like y suscribirte a Megaprojects.